El Consejo de Estado negó de manera definitiva la tutela interpuesta por el alcalde Petro para frenar la destitución en su contra. El alto tribunal le reiteró al alcalde que la tutela no es el camino correcto para su defensa. Vamos en vivo con Rocío Franco. ¿Qué salida le quedan al alcalde? Rocío, buenas noches. Muy buenas noches. Primero, 21 tutelas en el Consejo de Estado. Las medidas cautelares que ha pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora el salvavidas que le lanza al Consejo de Estado le dice que tiene que interponer un recurso de nulidad del fallo de la Procuraduría que se resuelve aquí mismo en el Consejo de Estado. El alto tribunal le dice que no puede ser la tutela el mecanismo por el cual él se tenga que defender. Estos fueron los argumentos que entregó el Consejo de Estado sobre este no definitivo al alcalde sobre su propia tutela. El Consejo de Estado le dio un no rotundo a la tutela interpuesta por el alcalde Gustavo Petro y le dijo al funcionario que tiene otro mecanismo para defenderse de los supuestos perjuicios derivados de la destitución e inhabilidad en su contra, proferida por la Procuraduría. Igualmente efectivo e idóneo para la defensa de sus derechos. La presidenta de la corporación dijo que no se probó el perjuicio irremediable que asegura el alcalde. La sentencia es clara en señalar que la Procuraduría sí puede destituir a un mandatario elegido popularmente. Lo señalado por la Corte Constitucional en el fallo de tutela de la congresista Piedad Córdoba donde estableció que el Procurador General de la Nación sí es competente. Pero aún en el Consejo de Estado hay 23 tutelas que se comenzarán a estudiar. Por el mismo ponente a quien le correspondió la ponencia el día de hoy, él tendrá la decisión de ver si acumula o no acumula en un solo proyecto todas esas tutelas. En el fallo el Consejo de Estado le lanzó un salvavidas al alcalde y le dice que si interpone el recurso de nulidad puede pedir medidas cautelares que serían estudiadas inmediatamente. Pedir la medida cautelar y después solicitar la conciliación. El Consejo de Estado consideró que sus pronunciamientos deberían ser tenidos en cuenta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Consejo de Estado dice que busca fallar lo que falta, lo definitivo, antes del 6 de abril, momento en el que se llamarán a los bogotanos a las urnas para definir si hay una revocatoria o no. Es lo que está pasando y usted lo está viendo a través de Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias!